Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos a Pablo Mayaneza, que es abogada, CEO de Razona Legal Tech, creadora y fundadora de Consent Commons, editora en estándares internacionales como la ISO, Etsy o Alastria ID. Árbitro en la Cámara de Comercio de Madrid y autora de diversos libros, incluido Datanomics ya en su tercera edición. Con ella vamos a descubrir el origen y la evolución del propio Consent Commons, una iniciativa que aspira a simplificar las fórmulas de presentación de la información y el recabado de consentimiento en entornos digitales. Como es habitual, intentaremos de todos modos salirnos del guión y analizar otros asuntos tangenciales. Vamos a por ello. Paloma, muchas gracias por venir a este podcast. Es un verdadero placer estar con vosotros. Paloma, ¿cómo empezó Consent Commons? Por ir muy al grano. Pues mira, por ir muy al grano te diré que fue una idea loca en un día de despacho en 2016. Es lo que se llama una idea de Molenskine. De pronto se me ocurrió que con la entrada en vigor del reglamento de protección de datos, que entró en vigor en el 2016, a pesar de que todo el mundo cree que entró en vigor en el 2018, pero no. Y bueno, con la lectura del reglamento sobre la necesidad de claridad, sobre la necesidad de transparencia cuando recoge uno los datos, pues se me ocurrió que había, de pronto no sé por qué se me cruzaron las ideas, estaría viendo algo de Creative Commons, muy probablemente, y pensé que si era sencillo, o no es sencillo, pero que si era posible paquetizar licencias de propiedad intelectual, que son bastante complicadas, ¿por qué no podíamos, de alguna manera, paquetizar el consentimiento y convertirlo en iconos? Entonces, me lo apunté y te reconozco que la primera idea no fue el resultado final, sino que la primera idea era que el propio usuario se hiciera un rating de lo que estaba dispuesto a aceptar y no, mediante un árbol de decisión y mediante unas preguntas que le irían llevando y tal, y que él se generara como una especie de label, una especie de icono que determinase cuál era su apetito de riesgo en protección de datos. Y le estuve dando vueltas en ese sentido, pero me di cuenta que nadie lo iba a querer, primero porque las empresas no lo iban a querer implantar ni lo iban a respetar, y los propios usuarios no estamos todavía en un nivel de madurez como para que estén en condiciones de hacerse esas autoevaluaciones. Al final, nos haríamos la autoevaluación cuatro frikis y no llegaríamos nunca a tener una base social importante sobre ese label. Entonces, evolucionándolo y a partir de la guía de la agencia de protección de datos que estableció los dos niveles de capa, las dos capas de consentimiento, la primera capa con unos determinados cuadritos y la segunda capa más extensa, se me ocurrió la idea de hacer un icono sobre la primera capa y de ahí nace Consent Commons. ¿Y estuviste de alguna manera acondicionada por la experiencia triste de los años precedentes, desde que en el 2013 entrara el opt-in en España en vigor después de estos años de opt-out? Es decir, lo que se llamó la ley de cookies y aquellas primeras directrices de la agencia española y la experiencia que vino a continuación. Bueno, la experiencia viene fundamentalmente a través de la sensación clara que ninguno nos leemos las condiciones de uso y que está muy bien la política de cookies de doble consentimiento, de doble capa de consentimiento. Ya estamos, yo creo que, incluso haciendo espeleología del consentimiento porque ya tenemos primera, segunda, tercera y cuarta capa, es decir, cada vez tenemos más capas de consentimiento. Pero, bueno, lo que está claro es que la idea de la primera capa de la guía de cookies lo que nos llevaba era a dar una información rápida para la toma de decisiones. Y en ese sentido, pues, la verdad es que me inspiró poco porque siempre he pensado que tanto la primera guía como la segunda de cookies son muy complicadas porque intenta conciliar los intereses de los anunciantes, sobre todo de las terceras partes, y los intereses de protección de datos, y sale una cosa muy rara, tremendamente rara, porque, de hecho, la segunda guía, y me extiendo muy poco en esto, ha permitido esa especie de consentimiento tácito que prácticamente se daba con la primera y es un poco raro todo. Y, en realidad, fue más la modelización de unos bloques semánticos en la primera capa del consentimiento del reglamento lo que me llevó a pensar en esto. Y me pareció muy interesante porque si trabajamos con bloques semánticos podemos hacer imágenes o podemos convertir en lenguaje visual prácticamente cualquier texto legal con un poco de interés. Vale, y no sé si llegaste a vivir esto, supongo que sí, ¿no? A ver qué impresión te da. Esfuerzos que ha habido en crear taxonomías compartidas y estructurar el consentimiento en bloques y generar un sistema mediante el cual la máquina pudiera negociar con la máquina o uno pudiera delegar en el navegador esa tolerancia y el riesgo. Y yo me acuerdo mucho de P3P porque me tocó hacer auditorías de P3P hace mucho tiempo y escribir policies de P3P. y escopíamos este documento P3P XML para meterlo en la raíz de los medios y tal y no hizo caso nadie. Y me acuerdo que a continuación vino toda la historia de Do Not Track y los principales navegadores no soportándolo. ¿Qué impresión te dieron todos estos esfuerzos previos aparte de que fueron un fracaso? Bueno, creo que todos estamos intentando hacer... Generalmente son movimientos que vienen en un principio del lado técnico. Tienen una componente muy técnica. Y yo creo, además, yo soy una ferviente creyente de que el problema de la privacidad lo crea la técnica y solo la técnica lo puede solucionar. Pero no me parece que estas aproximaciones técnicas al problema que luego tienen una visualización para usuario tengan ningún recorrido. O sea, si tú quieres solucionar técnicamente el problema de la privacidad, no recojas los datos in the first place. Es decir, no tiene ningún sentido que luego te pongas a hacer otras herramientas cuando es tan sencillo como hacer una política de minimización del dato que recoges o borrado automático del dato o no sincronización de elementos con local o solo almacenamiento en local. Es decir, ¿qué tecnología hay de sobra y la misma tecnología que usas para recoger el dato, la misma tecnología que tienes para no recogerlo? Por lo tanto, si hay voluntad de no recoger un dato, no se recoge. Todo lo demás, sinceramente, me parecen ejercicios taurinos, ejercicios artísticos de aproximarnos al problema. Y luego hemos visto situaciones como evoluciones muy frikis, como es el caso de los bloqueadores de publicidad, se han convertido ellos mismos en prescriptores de publicidad. Es decir, que empiezan con el lado técnico, luego se dan cuenta del enorme potencial que tienen los datos, del enorme potencial que tiene estar instalado en casi 300 dispositivos. Y a partir de ese momento, pues, lo que quieres es monetizar eso. Y lo monetizas convirtiéndote en un prescriptor de publicidad con listas blancas, negras, etcétera, y vendiéndole, digamos, el pase per nocta a las marcas para poder acceder a la gente. Entonces, es todo muy perverso. El problema que tiene el dato es que el dato es un subproducto. Siempre lo ha sido en informática. Es decir, tú tienes... Y cuando tenemos muy poco espacio de almacenamiento, se programaba para la escasez. Programabas para que tu disco duro soportase aquello. O sea, es impresionante pensar con los portátiles y con los ordenadores que hemos trabajado todos, desde los Spectrum hasta los Amstrad, de una capacidad de disco duro ridícula. Y funcionaban los programas y corría Windows 3.1 y este tipo de cosas. Era sorprendente. Y podías tener procesadores de texto y todo. Se programaba para la escasez. Se cogía lo que era necesario y no cogías nada más porque no tenías dónde ponerlo. Cuando las capacidades de almacenamiento aumentan, cuando aparece internet, como deja de ser académico, empezamos todos a pasar el rato allí y ya cuando entramos en la movilidad, esto se desborda de una manera espectacular. Y de pronto te dan servicios que antes pagabas por ellos a cambio del subproducto. Es decir, siempre pongo el ejemplo del ternero y la leche. En realidad, el ternero era el producto que tenía sentido y la leche era el subproducto. De la vaca. Pero ahora resulta que tiene más valor la leche y, francamente, le damos más valor al dato que al propio servicio que se presta. Entonces, con eso le quitamos importancia al servicio, le quitamos importancia al trabajo que hay detrás de los servicios y de los productos, del desarrollo, de los desarrolladores. Todo eso parece como que no tuviera ningún valor porque lo hemos intercambiado por los datos brutales que se generan o que las aplicaciones obligan a generar. Entonces, esa es la realidad. Todos los ejercicios de DUNO, TRAC, etcétera, etcétera, al final son muy techies, como te decía, y están, yo creo, llamados al olvido. Esto es. Con lo cual también me recuerda a otra cosa y es patrones oscuros en recabado de consentimiento. Pues, mira, a los patrones oscuros de consentimiento hay dos tipos. El que es producto de una programación triste, que es aquello de le pongo este banner a todo, este banner de consentimiento a todo lo que salga en mi página, en todas las landings y en todo lo que se me ocurra y sale en la página de cookies, e incluso en la página de privacidad, que tienes que aceptar las cookies antes de leer las condiciones de privacidad. Esto lo he visto en empresas enormes, o sea que no, eso te sorprende cómo se puede programar o cómo se puede organizar las webs de una gran compañía de una manera tan triste, ¿no? Esa es una cosa. Y luego están los que verdaderamente van orientados a oscurecerte la información para que desaceptar y continúes. Estas segundas son, si me permites, casi criminales, porque a mí me transmiten casi la misma sensación que me transmiten esos banners o esas páginas intermedias que se te cargan cuando estás entrando a una página que te va a infectar todo el equipo y todo lo que tengas conectado al equipo, ¿no? Entonces, son bastante burdas y generalmente son páginas que tienen normalmente una finalidad no solo de recogida del dato, sino casi de trollizarte el equipo. Entonces, yo creo que en cuanto a estas segundas hay poco que hacer porque son prestadores que no sabes ni quiénes son la mayor parte de las veces. Y en el caso de no tomarte la molestia de programar bien tus webs, una cosa que tiene fantástica Creative Concept Commons es que te permite, por ejemplo, al lado legal le resulta muy útil, los legales llegamos, somos el doctor no, llegamos siempre al final del proceso, redactamos unas condiciones estupendas y nos vamos. Y entonces luego llegan los programadores y se les ocurren, o los de marketing, que también tienen su peligro, y deciden que hay que añadir esto, lo otro, lo de más allá, o por qué no cogemos aquella fantástica página de registro que hicimos para esta cosa y la hacemos para esta otra distinta y además, bueno, pues como va acompañada a las mismas condiciones legales, pues se las pegamos, ¿no? Y entonces, sin tener en consideración que a lo mejor le hemos puesto un captcha de Google o le hemos puesto un Facebook Connect o una cosa de estas, ¿no? Entonces, todo eso hace que de pronto el legal vuelva a tomar, vuelva a poder revisar esas páginas, casi las revisita, y hay una gran distancia entre lo que dejaron en un momento y lo que se encuentran al cabo del tiempo. Y hay un elemento de auditoría que da el Consent Commons bien llevado a cabo que te obliga a revisar lo que tienes delante junto con unas condiciones legales y te llevas muchas sorpresas. Entonces, yo creo que Consent Commons está pensado fundamentalmente para ayudar en la transparencia y para demostrar, yo creo que es un acto de las compañías de demostrar que la privacidad para ti es un valor añadido y que de verdad te crees este principio de la transformación digital del que tanto habla todo el mundo pero que tampoco se cree nadie, que es poner al cliente en el centro. Si de verdad respetas a tu cliente, informale bien. Claro. Creo que una cosa buena de Consent Commons es que si hay un idioma compartido y la gente se familiariza con estos iconos, es verdad que una vez que los tienes conocidos, pues ya es lo mismo en todas partes. Y esto me lleva al contraste por explorar un poco más esto de los patrones oscuros con los análisis que ha habido recientes. Ha habido un par de estudios, los tengo aquí, un par de estudios acerca de precisamente patrones oscuros donde se llegaba a argumentar que casi todos son patrones oscuros. Es decir, que todo lo que tienes ahí fuera está engañándote para recabar el consentimiento y que realmente no es libre, informado, inequívoco, etc. Pues había un estudio del MIT con Arhus, pues a los dos lados del charco y con UCL en Londres, que es de enero, de enero de 2020. Interesante. Sí, y decía que solo el 11,8% de los gestores de contenido que ellos analizaron y montaron mucha infraestructura para analizarlos cumplen con los requisitos que la granularidad en la capa primera que se exigía, ellos en este caso van más por la ICO, que como sabemos es un poco distinto a esto que has señalado antes en las directrices españolas, pero que en la granularidad si la facilitaban, si llegaba a producirse, en ese momento caía un 20% del ratio de aceptación, con lo cual ¿quién lo va a hacer? Y que si no dabas el rechazo directo en la primera capa como sí está pidiendo la ICO británica, entonces subía un 22% la aceptación. Con lo cual con estas premisas cuando marketing decide ¿qué van a decidir? Y otro estudio, que este es de octubre del año pasado, de la Universidad de Michigan con Ruhl, entonces otra vez alemanes y estadounidenses en este caso, pues decían que solo un 0,1% de los usuarios aceptaban cookies si se respetaba letra y espíritu del GDPR y decían que el 57% de las webs analizadas seguían patrones oscuros. Es decir, que se está haciendo lo contrario de lo que veo que Consent Commons facilita y es que nos familiarizamos con aceptar sin pensar, asumiendo que todo el mundo hace lo mismo y que será inofensivo o que alguien vendrá a protegernos tarde o temprano y viene a ser lo contrario. Acepto porque todo el mundo hace la misma piratada, me acostumbro y ya me dejo llevar. En este caso viene a ser un poco la foto. ¿El lado positivo de familiarizarse con el consentimiento? Bueno, son muy interesantes esos dos estudios, no los conocía y estoy muy tentada de pedírtelos porque me parecen muy reveladores y creo que tiendo a estar bastante de acuerdo con esta idea de que el patrón oscuro es cualquier comportamiento y aquí me lo anoto para integrarlo en mi conocimiento. El patrón oscuro es cualquier estratagema o truco que utilizas para evitar que la gente se mire la segunda capa. Entonces, aparte de que luego la gente llega a la segunda capa ve 40 páginas en lenguaje legal complejo que solo los abogados entendemos y ya el desánimo es absoluto. Es decir, que es muy poco probable que nadie te vaya a decir que no. Entonces, es cierto y esto lo puedo decir que Consent Commons ha tenido éxito y hemos querido que tuvieran, nos hemos tomado un especial tiempo y cuidado en que fuera recogido por grandes corporaciones porque nos parecía muy interesante que ya ellos lideraran con el ejemplo para que se animasen el resto de las entidades pero sí que te reconozco que hemos encontrado situaciones en donde pues nos han venido a decir que tanta transparencia tampoco. Es decir, que una cosa, que por eso creo y lo mantengo que el problema de la privacidad lo crea la tecnología y solo la tecnología lo soluciona y que la ley está muy bien pero para eso estamos los hackers de las leyes que somos los abogados y el sector legal para encontrar la manera de que nuestro cliente minimice su riesgo de exposición al reglamento de protección de datos para que no le sancionen para cumplir sus requerimientos lo justo para que no perjudique al negocio entonces yo creo que tenemos por delante una siempre se habla de concienciación que es más que información porque la gente está suficientemente informada de los problemas que la falta de privacidad tienen lo que pasa es que no lo llevan a su comportamiento diario que es la concienciación creo que la gente está suficientemente informada pero no suficientemente concienciada de las consecuencias aparte de que la mayor están enganchados a una serie de servicios que les han enganchado a través de técnicas de gamificación y técnicas de adicción que es muy difícil hacer que una persona que sea adicta se lea unas condiciones legales antes o esté preocupado de su privacidad yo espero y esta es una confianza que tengo y por eso hemos apostado también por acercarnos al sector del videojuego creo que van a ser las generaciones más jóvenes las que van a sufrir las consecuencias de la ausencia de privacidad cuando no puedan acceder a universidades cuando no puedan acceder a determinadas cuando el crédito social chino se instaure en occidente a las claras no a las oscuras como está ahora cuando vean el impacto que tiene la pérdida de privacidad que sean ellos los que empiecen a darle caña a cualquier medida que les permita protegerse y que les permita ser transparentes mientras tanto Consent Commons pretende ser ese agua fina que se va colando entre las rendijas hasta romper la piedra como en Machu Picchu claro es que también trayendo conocido en MyData que en ese contexto es como yo te he conocido en MyData y este empoderamiento de la gente con sus datos y como la ley es verdad que no es suficiente porque toda vez que está en manos del departamento legal pues el departamento legal está al servicio del negocio si marketing quiere más muestra cuanto más hagas cumplir el consentimiento real siguiendo el espíritu de la normativa menos será la muestra en entornos de cookies con lo cual siempre hay un empuje hacia esto pero si más allá de la capa legal está la capa ética y por encima del puro cumplimiento del GDPR está esta capa primero a lo mejor privacy by design o privacidades del diseño aunque ya está embebido en la norma y después esa capa más ética donde empiezan a salir estándares por ejemplo MyData pues creando un estándar de empoderamiento centralidad o human centricity que impone requerimientos que ya no bastaría cumplir con patrones oscuros ya no cumplirían pero en el intermedio en el proceso desde cumplir meramente cumplir con la ley a acercarse a ese respeto a la gente pues esto puede tener un buen encaje entendiendo aquí que el consentimiento será menos privacy by design que otras bases legales como el interés legítimo o como otras donde el propio recabado forma parte natural de o el uso que se va a hacer del dato es tan obvio que el recabado forma parte natural y no es necesario intentar solventar esa distancia cognitiva entre lo que entiende la persona ¿verdad? y el uso del dato ¿cómo ves tu consentimiento en ese ámbito de privacidades del diseño? bueno yo primero me gustaría decirte una cosa yo creo que hay una en todos los movimientos de privacidad y yo lo acabo de decir hace falta una concienciación para pedir ¿vale? pero si te soy sincera yo creo que y por eso reitero Consent Commons ha querido ir a las grandes empresas del Libes 35 para que lo pusean en sus aplicaciones y en sus webs en realidad lo que necesitas es hacer que las empresas tengan un incentivo para cumplir más allá de lo que dice el reglamento esta es la gran cuestión porque el usuario no lo va a pedir o sea tú y yo podemos ser muy conscientes de la privacidad podemos hacernos documentos eternos sobre sobre una tecnología centrada en el ser humano y todo esto pues Putarelli y todos los documentos que se han producido a nivel europeo pero la realidad es que tenemos un usuario completamente adicto enganchado a las tecnologías de manera gratuita tecnologías que les precarizan a ellos y precarizan a otros en un círculo eterno de precarización que no sabemos dónde va a acabar pero no va a acabar bien entonces en realidad ponemos demasiada responsabilidad en el usuario final cuando ni las tecnologías son transparentes ni no saben cómo funcionan ni saben cuántos datos están dando porque creen estar dando unos datos pero en realidad están dando un 80% más de datos técnicos y de datos que han consentido pero que desconocen que están transmitiendo desconocen que sus teléfonos siguen transmitiendo datos cuando no los están tocando y tantas y tantas cosas entonces me parece que caemos en el mismo error que caen los titanes de los datos que es poner el dedo en el consumidor ellos ponen el dedo en el consumidor porque dicen me he aceptado el consentimiento y voy a tu pregunta me ha aceptado me ha dado ok al consentimiento y ya como si me tiene que dar su primer hijo varón porque estaba en las condiciones legales y como ha dicho que sí pues pasaré a pedírselo cuando toque ese es el problema que ponemos el dedo exactamente en la llaga del consumidor en lugar de encontrar incentivos y eso es una cuestión que a mí me parece mucho más interesante encontrar incentivos para que sean las propias empresas las que vayan vayan dándose cuenta que esto es interesante no vas a conseguir que sea el core de su negocio en un primer momento no vas a conseguir que sean las páginas más importantes pero vas a conseguir que se vaya generando como digo esa lluvia fina que va rompiendo la piedra entonces creo que hay que darle la vuelta a la situación y hay que encontrar la manera de que las empresas vayan que son fundamentalmente las que recaban los datos vayan encontrando esta manera de hacer negocios bien bien por responsabilidad social corporativa bien porque es bueno para el marketing bien porque porque están porque incorporan en sus propios idearios este ideario de human centric por lo que tú quieras pero lo cierto es que creo que no vamos a conseguir una privacidad decente hasta que no encontremos un incentivo económico para las empresas y creo que las reflexiones tienen que ir por ahí aunque sean de un gran cinismo pero creo que es la única manera en que podamos hacer avanzar este modelo así nos lo hemos planteado en Consent Commons y bueno y creo que hay muchas ideas tenemos muchas ideas no dentro de Consent Commons sino fuera en donde en donde creemos que se pueden hacer muchas cosas desde hacer un ranking de las empresas más cumplidoras de las empresas más cumplidoras de protección de datos basadas en sus cuentas no hay que preguntarles tan siquiera ni revisar sus páginas web con que te mires cuál es el porcentaje de ingresos que reciben del tratamiento de datos o de los usos publicitarios es que te salen retratadas todas y eso puede ser eso puede ser algo tremendamente objetivo de hacer con una metodología de trabajo muy objetiva con información que está publicada porque prácticamente todas las grandes empresas tienen publicadas sus memorias y sus cuentas y es perfectamente posible hacer ese esfuerzo con Open Data y hacer un ranking y que las empresas quieran estar en ese ranking no posicionadas entre las peores sino posicionadas entre las mejores ¿Y qué habéis pensado de cara a que sea los padres o guardianes o como se diga padres o tutores en castellano que den el consentimiento? Bueno es preocupante el uso que los padres hacen de la tecnología con sus hijos esa figura del teléfono nanny o de la tablet entretenedora y en estos tiempos de reclusión pues oyes a tantos padres diciendo pues tengo aquí al niño con la tablet viendo Peppa Pig entonces claro lo primero que me llevaría a pensar es que si ya no conseguimos concienciar a los padres sobre su propia privacidad a lo mejor tenemos un esfuerzo muy grande que hacer sobre la privacidad de sus hijos es decir más que nada porque a mí me llama una amiga la apocalíptica y bueno pues también te digo que cada apocalipsis que predigo se cumple o sea que me debería de tomar un poco más en serio yo creo que los padres no son conscientes porque no conocen el alcance ni la tecnología del impacto que tiene el tener entretenido al niño con tres años en su desarrollo futuro no solo como o sea no les puedes hablar de derechos fundamentales porque todo esto le suena a la gente pues no sé a juegos florales que no llevan a ninguna parte no hay que ir a cuestiones concretas como decirle mira es que tu niño con seis años solo con el giroscopio del teléfono ya sabemos si va a ser idiota o no y con el resultado que les da las apps y los juegos ya sabemos sabemos su coeficiente intelectual sabemos sus habilidades manuales sabemos su capacidad de lectura rápida lenta sus reflejos etcétera y con todo esto pues sabemos que tu niño va a ser muy listo y que nos va a compensar darle becas y pagarle unos estudios universitarios con los fondos públicos pero resulta que tu niño es un troncho y francamente pues le vemos muy poco futuro y lo que le vamos a poner pues no sabemos muy bien a picar piedra o ya veremos a ver qué se nos ocurre qué hacemos con tu niño pero sin duda alguna no nos vamos a gastar un duro en su educación como sociedad entonces la responsabilidad fiduciaria que tienen los padres sobre sus hijos que no es una propiedad habría que transmitirles todo el peso que tienen las decisiones que toman que toman sobre el futuro de los menores y ya no te digo asustarles con menoreros y con este tipo de cosas que hace la policía sino decirles claramente como si ellos están traqueados y a ellos no les importa y están en su perfecto derecho de hacer de su vida un pandero porque son adultos sus hijos resulta que tienen la patria potestad y la guardia y custodia sobre ellos y que se tienen que asegurar que no les impiden tener un desarrollo normal y creo que aquí sí que la concienciación a padres es importante porque cuando tienes charlas o se lo cuentas salen horrorizados y por lo menos ya no dan no dan tan alegremente el consentimiento para que sus hijos aprendan matemáticas con una aplicación china que resulta que lo que está deduciendo es cómo de rápido es el cálculo mental del niño y cualquiera de estas cosas y toda la cantidad de datos que recoge del niño y de terceros por lo tanto creo que ahí sí que la concienciación funcionaría mejor con los padres aunque me parece que el bring your own behavior en vez del bring your own device el bring your own behavior es algo que sería lo óptimo es decir conseguir comportamientos de privacidad en la sociedad en su conjunto casi sería como esa inmunidad COVID-19 que pretendemos obtener pues sería esa inmunidad frente a comportamientos Black Pattern y todo este tipo de cosas y que la gente ese comportamiento saludable que lleva para sí mismo lo llevan las empresas con lo cual tendremos un ahorro en ciberseguridad bastante importante lo lleve en su educación de los hijos y lo lleve en las relaciones que tenga con los demás y bueno lo más complicado es cambiar los hábitos lo más cierto y no son lucubraciones porque está claro el modelo de datos es que no es que sea la publicidad es que están vendiendo datos de verdad al mercado de onboarding muchas de estas aplicaciones y estoy pensando siempre cómo nos reímos mucho de o despreciamos mucho Estados Unidos en cuanto a protección de datos pero en este ámbito concreto donde sí hay legislación federal copa este Chile Online Privacy Protection Act ahí sí ha habido bueno un multón a YouTube ha habido acciones fuertes contra Disney incluso Disney por sus aplicaciones para niños Hasbro son Mattel o sea los grandes nombres de juguetes para niños por sus aplicaciones se la han cargado allí y no hemos visto acciones de semejante emberradura en Europa con lo cual es verdad que queda bastante la responsabilidad individual y esto me da pie a preguntarte una última cosa ¿qué piensas de la venta de datos de aplicaciones que ahora le dicen a la gente tú sí que vales se han aprovechado de ti tú eras el producto ha llegado el momento de ganar dinero tal y como otros lo han hecho bueno pues yo no creo en la monetización de los datos te lo tengo que decir y sé que no es una no es un un pensamiento estándar ni muchísimo menos porque creo que no puedes monetizar un derecho fundamental como es el de la privacidad a través de la protección de datos ¿y por qué lo creo? porque creo que cuando a diferencia de por ejemplo la ley orgánica española esto es un poco técnico intentaré que no sea muy tostón la ley orgánica española de intimidad propia imagen sí que permite los derechos de imagen y permite monetizar una parte de eso sí que lo que no te permite es que monetices tu intimidad es decir que hay una parte hay una parte patrimonial en determinados derechos pero hay una parte que no es que no lo puedes convertir en algo patrimonial últimamente estoy escuchando incluso a catedráticos de derecho civil se ha puesto muy de moda en el mundo legal siempre cuando se pone algo tan de moda siempre me pregunto quién estará por detrás animando a este tipo de debates que nadie ha pedido pero bueno están intentando establecer una teoría de la propiedad del dato igual que soy propietario pues de este bolígrafo que tengo en la mano pues resulta que soy propietario del dato y entonces pues he estado en disertaciones he leído papers documentos en donde bueno pues cogiendo un código civil del siglo del siglo XIX pues intentan demostrar que es posible ser propietario por ser un dato claro a mí todo esto me resulta ridículo más que nada porque yo sé lo que es un dato sé lo que sé y como intangible que es pero no es sólo un intangible como una marca sino que es un intangible altamente reproducible es decir que tú no eres dueño del dato y el tribunal constitucional lo ha dicho muy claro tú eres dueño de un derecho de control donde el dato se encuentre o sea esto es así así que primero me parece que un derecho fundamental hay que protegerlo si queremos que sobreviva además creo que no hay capacidad por la propia naturaleza de los datos y de su tratamiento aplicarle un modelo de propiedad o un modelo de explotación como se puede hacer con otros con otros modelos y por último porque creo que cada vez que alguien habla de la monetización de los datos cada vez que habla de esto en realidad lo que quiere simple y llanamente es cargarse el derecho fundamental a la protección de datos porque cuando la gente habla de estos datos me sorprende de esta postura me sorprende que no hablen de algo tan sencillo como la oferta y la demanda es decir cualquiera que haya estudiado macroeconomía y microeconomía pero sobre todo macroeconomía sabe que los precios se fijan en un mercado en un mercado libre y en competencia que dicen los de derechos de la competencia donde la demanda y la oferta se encuentran si la oferta es muy amplia pero la demanda es muy corta al final quien fijará el precio será Facebook entonces no hay una elasticidad en la fijación de precios la demanda es inelástica la oferta es super elástica y por lo tanto al final se alinearán y quien fijará el precio será Facebook no será el usuario final y teniendo en cuenta que puede que puede negociar de muchas maneras porque está en una posición dominante en una posición de monopolio es muy poco esperable que ese dinero compense en absoluto el daño a medio y largo plazo que lleva aparejado al tratamiento de esos datos es imposible se están hablando si te vas en la internet profunda en donde hay un mercado de datos y resulta que la cámara de un adolescente el acceso a la cámara de un adolescente cuesta 15 dólares si no está muy usada y ya si se ha vendido muchas veces el acceso pues está por debajo de 5 dólares pues dime tú si alguien va a poder vivir de dar los datos de geoposicionamiento de su teléfono imposible yo añadiría todo ello y es parte de lo que has dicho que la venta de datos perpetúa el problema porque al final si pierdes el control y aceptas renunciar aparte de que abre como has dicho la vereda a ese poner un precio a la dignidad ya que al final pues eso empecemos a vender datos más sensibles más médicos el ADN porque vale más luego el riñón lo que siempre se dice lo que hacía Butarelli como mencionabas antes pero sobre todo mi principal argumento ahí también es esto es que se perpetúa el problema si nos quejamos de enriquecimiento de audiencia sin su consentimiento sin su conocimiento un consentimiento ciego para una cadena que no estás viendo y nos reímos ahora de ad tech pues imagínate si vendes el dato y se propaga entre terceras partes que no conoces todo por como has dicho por unos centimos pues suena bastante duro si sobre todo es que ese es el punto además o sea que es que tú no te puedes asegurar de que no haya una reventa posterior cómo controlas la reventa posterior y entonces me vendría alguien a decirme pues hay un hash de los datos pues mira quito el hash y arreando o sea es que te quiero decir he encontrado el problema he encontrado la solución pues te hago lo subo a blockchain y te hago un QR de seguimiento pues tampoco o sea esto es una completa tontería los datos son un intangible muy volátil muy fácil de transmitir muy fácil de hackear y por lo tanto el pensar el pensar que una única venta no va a llevar aparejado un montón de reventas posteriores es simplemente ilusorio pero es que además y esto es muy interesante mientras que el dato en bruto es tuyo y tú tienes el control sobre el dato en bruto y lo puedes perseguir ahí donde esté cualquier inferencia que se realice de ese dato ya no es propiedad tuya es propiedad de la empresa que lo hace de hecho pierdes el derecho de acceso el derecho de rectificación sobre ese dato porque de pronto Google ve cae como Saulo del caballo y dice voy a borrar todos los datos en bruto pues porque ya no los necesita para nada si ha inferido de ti lo que necesitaba inferir para que necesita datos tuyos de hace 10 años no le hacen ningunísima falta pues queda bien te permite que entres y los borre sabes que van a entrar 4 a borrarlos los 4 frikis de siempre que eso no les va a perjudicar que además aunque lo pongas muy sencillo la gente no va a entrar y que lo que tiene verdadero valor es el dato inferido y luego el dato inferido y el inferido el inferido es decir pues desde el scoring en diversas categorías hasta hasta tu behavioral etcétera etcétera para que va a necesitar aquella foto que hiciste en Cuenca hace 15 años para nada claro Paloma muchas gracias oye un par de lecturas que podrías recomendarnos bueno a mi me gusta mucho ahora que hablamos de algoritmos que creo que es muy interesante y tal me gusta mucho el libro de Cassio Neal de matemáticas de destrucción masiva es un libro que siempre recomiendo porque está muy bien escrito me gusta además mucho como escriben los anglosajones un storytelling para no aburrir tremendamente personal y es un libro que siempre me parece muy interesante y luego yo recomendaría un libro que parece que no tiene nada que ver con esto pero que es el libro que lo recomiendo siempre y si me permites un tercero también recomendaría un tercero dale dale por supuesto el segundo el segundo que recomendaría es Kahneman siempre lo recomiendo pensar rápido pensar lento me parece muy interesante porque toda la economía de la atención toda la economía del dato está basado en el aprovechamiento de los sesgos cognitivos y de los pensamientos rápidos y creo que es interesantísimo ver que todos estamos sesgados y que hay gente muy lista que solo se dedica al sesgo y por último siempre recomiendo a Bauman Bauman es para mí el gran pensador del siglo XX sin duda alguna y cualquiera de sus libros pero Vida Líquida es uno maravilloso porque explica muy bien la precarización de los humanos explica muy bien cómo hemos pasado de ser ciudadanos titulares de derechos fundamentales a consumidores y creo que este cambio en la perspectiva individualista además que plantea Kahneman porque perdón Bauman siempre siempre a Bauman se le usa para explicar la transformación digital y la vida líquida pero se le cita mal siempre en realidad de lo que habla es de los individuos desprotegidos en un mundo líquido que está muy por encima de ellos que de alguna manera se compensan con estos servicios gratuitos y con un consumo rápido e inmediato y que a lo mejor es la única compensación que encuentran en una vida cada vez más cada vez con menos certidumbres y con un futuro cada vez menos claro así que siempre recomiendo a Bauman porque me parece que ha descrito como nadie lo que nos está pasando ahora Paloma muchas gracias muy interesante gracias por venir a este podcast ha sido un placer estar con vosotros y espero y espero volver espero volver muchas gracias hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante también puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece Braves y Cloud España en castellano o Braves y Cloud sin más en inglés en Twitter también por supuesto y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias